El Hotel Príncipe se encuentra en la ciudad de Panamá, a solo 10 minutos en coche del centro histórico. Ofrece piscina al aire libre y restaurante, así como aparcamiento y conexión wifi gratuitos. Las modernas habitaciones del hotel están equipadas con aire acondicionado, televisión de pantalla plana, caja fuerte y baño privado con ducha y aseo. El establecimiento también dispone de suites amplias. El restaurante del hotel sirve cocina japonesa e internacional y está abierto de 11 en punto a 22 en punto. A un kilómetro del Hotel Príncipe también se pueden encontrar otras opciones. El centro comercial Albroc está a unos 15 minutos en coche, mientras que el canal de Panamá se encuentra a 20 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com